Nos encontramos aquí en Puerto Banús, entrevistamos a don Cristóbal Garre, teniente del carnet también, y a los reyes han llegado a Puerto Banús, van a embarcar y luego de algún recorrido van a ir a Nueva Andalucía. Bueno, Cristóbal, qué bonito día hoy para recibir a los reyes. Pues la verdad que sí, merece todo la pena por los más pequeños, ¿no?, y con la ilusión que tienen. Aquí me tenéis medio resfriado, como la mitad de España, y bueno, muy contento de haber podido escaparme y haber podido venir para estar con ellos. Yo este año, como novedad, hemos, digamos, coordinado con Puerto Banús, que hacen unas actuaciones muy, muy bonitas, y traemos los reyes aquí a Puerto Banús en barco, y desde aquí salimos para la campana, y allí se desarrolla la cabalgata, como en otro año, que como el año anterior, pues la hemos puesto por la mañana para que también los niños que por la noche suelen dormir antes de tiempo, pues que puedan disfrutar también por la mañana una cabalgata. Así que aquí estamos, con muchas ganas y mucha ilusión. ¿Qué le pides a los reyes, Cristóbal? Yo, pues, trabajo y salud para todo el mundo es lo principal, y a raíz de ahí, pues todo lo demás va a llegar seguro. Feliz día de reyes. Igualmente, igualmente a todos, igualmente. Bueno, aquí estamos con su majestad de Merchocas Pá y Bartasar, y que, bueno, pues muy buenos días, y de aquí de Puerto Banús, yo creo que igual deis algún mensaje para los niños y para los papás, para todos. Bueno, los niños sabemos que se han portado bien, que han sido buenos, y vamos a intentar traerles todo lo que podamos, probablemente casi todo, y a los papás, pues que los cuiden, que los mimen, que mucha salud para todos, que es lo importante. Efectivamente. Y que pase una noche feliz, que es la noche más importante del año, esta noche. Vamos a ver que nos dice también, que me dice que trae Gaspar para todos. Hola, buenos días a todos, bienvenido a San Pedro, Puerto Banús. Pues nada, decirle a los niños que lo hemos estado vigilando durante todo el año, sabemos que se han portado muy bien los niños sanpedereños de Marbella, Nueva Andalucía, que son unos niños estupendos, hay algunos que a lo mejor van a llevar un poquito de carbón, pero al fin, al final los sueños se hacen realidad y tendrán todos los regalos, pero todo perfecto. Y a los padres que se porten un poquito mejor también. Estupendo, bueno, son mesa que está bonito, y nos queda el Bartasal, que representa las tres edades, que es el Bartasal que representa la edad más joven. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pues nosotros ahora estamos aquí en Puerto Banús, menos mal que acompaña el tiempo, y mucho, y nada, que los niños se lo pasen muy bien, y esta noche a acostarse tempranito. ¿Muchas cosas a los reyes? ¿Os han pedido su majestad de muchas cosas a los niños? Sí, sí, de todo, pero, hombre, mucha tecnología, hay que pedir menos tecnología, pero está muy bien, está todo bien. Para compartir, ¿verdad?, con amigos. Bueno, muchas gracias, su majestad, y espero que tengáis un feliz recorrido por la costa del sol. ¿Ha sido buena este año? ¿Ha sido buena? ¿Ha sido buena? Pues te traeremos lo que has pedido. Muchas gracias. Porque se ve que ha sido buena. Porque se ve que ha sido buena. No es buena, ¿eh? Igual vamos a ver. ¡Gracias! 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 Bueno, Vanessa, acompañado a su majestad de los reyes, Bercho Gaspar Bartasar, desde Puerto Banu, porque ahora tiene su recorrido y luego irá a Nueva Andalucía a saludar a todos los niños de Nueva Andalucía. Vanessa, qué ilusión este día. Qué ilusión de verdad y qué bonito y qué gracias porque esté aquí tanta gente, su majestad de los reyes, eso es la ilusión más grande que todos los niños tienen, que todos los que también no somos tan niños seguimos teniendo y es una maravilla que aquí en el distrito de Nueva Andalucía, Puerto Banu, que es un magnífico marco, desembarque su majestad de los reyes, cargados de ilusión, cargados de regalitos y preparados para comenzar el recorrido. Estarán aquí un ratito y enseguida coches de época, con la colaboración de Magna Marbella, recogerán a sus majestades para desplazarlos hacia la tenencia alcaldía, donde les está esperando el séquito real y de ahí a la parroquia, donde se montarán en sus carrozas y comenzaremos el recorrido. Mucha sorpresa para los niños, viene cargado de ilusión, pero también con muchos caramelos. Hay muchos caramelos y muchos regalos, hemos preparado. Un kilo de caramelo. Mucho, muchísimo, muchísimo, de verdad es muy variado. Desde aquí agradecer, bueno, por supuestísimo a la delegación de fiestas y a todas las delegaciones que hoy contamos con ellos y a tantísimos colaboradores empresarios de Nueva Andalucía que tenemos que agradecer que se han volcado también en que también haya regalitos para todos, no solo durante la cabalgata, sino también en la iglesia. Además, regalos muy especiales, ecológicos, conmarcados, con el cuidado del medioambiente, pensando en los peluchitos, pelotas, es que va a haber de todo y con muchas sorpresas para todos los niños. Y aparte, luego hay un acto muy bonito que después de la cabalgata, Su Majestad de los Reyes, dentro de la iglesia hacemos un acto de recepción, leen unos mensajes a los niños y a los padres, que son unas maravillas. Así que nosotros vamos a estar ahí grabando para todo el que no pueda salir por la mañana o porque esté en los hospitales o porque no pueda, nosotros los vamos a llevar a sus hogares todo este reportaje. Marisa, muchas gracias. A vosotros, muchísimas gracias y feliz noche de Reyes. Igualmente. Gracias. Gracias. Feliz año nuevo. Feliz año de Reyes. Bueno, que siempre lleva a la comunicación del puerto, nos llama, nos avisa, nos tiene informado. Es aquí el señor Sala, que nos va a decir también que le ha pedido a los Reyes. Buenos días. Buenos días. Mira, he pedido salud. Mucha salud. Salud, porque sin salud sabes que no se puede. Pero salud y suerte a todo el mundo. Y que ocurremos bien este año. Que yo creo que sí. Además es un año muy importante para puertobanos. Tú lo sabes. Son 50 años y no se cumplen todos los años. Muchos años. Este año habéis tenido todas estas casetas fabulosas con actividades para los niños todos los días. Hemos disfrutado a los mayores también. Y tú también, yo sé que has disfrutado. Y es una manera que tiene el puerto de celebrar la Navidad y también no solo eso, sino que lo hace más partícipe a la gente en general, a los chavales, a los padres. Además, con el toque que debe tener un Christmas market como este. El toque de Puerto Manú, ¿no? Todo muy en su punto, como quien dice. Es muy temprano y vemos mucha afluencia de público, con lo cual... Yo estaba con miedo porque el día no acompaña. Yo digo, verás, verás. Pero bueno, sus majestades de oriente han llegado incluso antes. Han llegado con dos minutos de adelanto y ahora se montarán en los coches. Bueno, lo que ya sabes. Tienen una agenda muy apretada hoy y esta noche ni te cuento. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Bueno, también hemos visto a Cristóbal Garre, pero expresión también del Ayuntamiento, está José Eduardo. Nos va también a decir unas palabras en estos días tan especiales, que tanta ilusión vive todo el mundo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, a todos los que nos vean, feliz año y felices reyes, ¿no? Que hoy es un día muy especial para todos, para los pequeños y mayores, ¿eh? Porque nosotros, yo por lo menos lo disfruto una barbaridad y con una ilusión tremenda. ¿Qué le pides a los reyes? Buah, le pido mucho a salud, mucho trabajo y sobre todo, en estos momentos tan convulsos, ¿no?, a nivel político, pues que impere la cordura y que consigamos llegar a acuerdos a nivel nacional que permitan que nuestro país siga avanzando y no retroceda. Eso sería uno de los reyes. Eso serían los más difíciles. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a entrevistar a don Fernando, que ya ha venido con el coche para pasear por estas calles tan bonitas de la costa de Marbella, Nueva Andalucía, a sus majestades los reyes. Y viene muy bien acompañado, Fernando. Sí, aquí estamos, a recibir a los reyes magos que están a punto de llegar aquí a Puerto de Banús. Y vengo acompañado con mi hija Carolina. Bueno, tú como lo vas a tener muy cerquita, seguro que ya la has hecho tu petición o tienes en el pensamiento lo que le vas a pedir, ¿no?, a sus majestades. Ya, ya lo tengo claro lo que le voy a pedir. Y Carolina también le ha hecho la carta a los reyes magos. A ver, preguntamos, Carolina. Sí. Buenos días. ¿Cómo está, preciosa? Bien. Bueno, ¿qué le has pedido a su majestadero rey? Tú eres más de Merchó, Gaspao o Bartasar. ¿Qué rey le pides? ¿A cuál? ¿A los tres? A los tres. ¿Y qué le has pedido? No, no me acuerdo. Bueno, muchas cosas y que traigan lo que ellos vean, ¿no? ¿Eh? Hay que pedirle muchas cosas y a ellos ya verá lo que es más adecuado para ti, ¿no? Pero seguro que tiene carita de buena, que te van a traer muchas cosas. ¡Feliz reyes! Bueno, Fernando, aquí con esta ilusión de los niños y los padres también. Tenemos la misma ilusión, los mayores también. Yo mantengo la misma ilusión con los peques y, bueno, pues siempre recibir a su majestadero los reyes magos del oriente es un placer y muy emocionante. Bueno, vemos un coche muy bonito. ¿Quieres definir el coche? ¿Qué va a pasear? ¿Qué es su basura ahí? Merchó, Gaspao o Bartasar. ¿A cuál vas a llevar? Yo voy a llevar a Gaspar, aquí en el blanco que está en medio. Y Carolina me va a acompañar. ¡Estupendo! Pues feliz día de reyes y que os traiga muchas cosas bonitas. Gracias. Muchas gracias. Su majestad de los reyes magos, Merchó, Gaspa y Bartasar, que representan las tres edades del hombre. La edad más joven, que es representada por Bartasar. Bueno, Gaspar, que tiene el pelo pelirrojo, es la edad media. Y también tenemos a Merchó, con su barba blanca, el pelo blanco, que representa ya una edad más madura. Lo hemos visto subirse al barco donde han hecho el recorrido para desembarcar donde están las casetas de Puerto Banu. Y ahora, después de saludar a todos los asistentes, a todas las personas, niños y papás, y a todos la han saludado. Y ahora ya están llegando para subirse en estos coches clásicos que lo van a llevar hasta Nueva Andalucía, donde montarán en sus carrozas y llenarán de ilusiones todos los niños. Bueno, pues nos quedamos con este reportaje, aunque tenemos a los reyes de diferentes puntos. Luego seguiremos y os contaremos mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!